entonces tenemos a ruben que nos viene con los salanos y enfrente vamos a tener a kami que nos viene con los sajones quien quieres presentar seti buenas a tutti pues yo como es habitual me vi con los barbarossi y aquí gotti me dirá pero con cual pues con los barbarossi de verdad gotti picha y cuáles son los de verdad pues con los hermanos locos con los sajones bueno pues tira con los sajones vamos a ver lo que nos ha traído el campo de batalla vemos una primera línea como siempre de proyectiles bastante tirada de honderos de lanzadores germánicos si no me engaña la vista lanzadores germánicos los cuatro batallones inmediatamente detrás de ellos vemos infantería cuerpo a cuerpo con bastante espacio entre un batallón y otro empezando por el flanco izquierdo vemos que se compone de espadachines germánicos acorazados y le siguen si no me falla la vista cinco más de espadachines germánicos acorazados en un total de seis en primera línea detrás de esta primera línea de infantería cuerpo a cuerpo tenemos caballería vemos que está el general caballería noble sajona a su en su flanco izquierdo tiene caballería noble sajona una unidad más a su diestra también tiene caballería noble sajona en el flanco derecho vemos tres unidades de escaramuzadores a caballos germánicos caballería de proyectiles muy ligera ligera perdón y detrás de la caballería vemos cuatro batallones con bastante espacio entre ellos de lanceros lanceros de lema en este caso unidad ligera y bueno un ejército bastante versátil tiene todo un poco y veremos qué tal le va contra esa esos alanos y pues los alanos nos han traído una primera línea aquí de infantería vamos a tener guerreros con hacha acorazados set y dos unidades de momento es lo que veo tres cuatro cinco cinco unidades de guerreros con hacha acorazados y una partida de guerra de las estepas y luego ya el resto sería pues caballería porque los alanos tienen bastante caballería la verdad vamos a tener dos catafractos arqueros de las estepas por la izquierda por la derecha vamos a tener otros dos catafractos arqueros de las estepas en el centro vamos a tener el general con caería real alana potente potente que preciosidad de caballos y para cerrar otras dos unidades de caería real alana con un total de tres de estas unidades y esto sería todo para los los alanos que en verdad pues no sé si se habrá gastado toda la pasta en esos catafractos arqueros de la estepa pero a ver como como los utiliza aquí el alano contra los sajones hombre lo que está claro es que en el combate cuerpo a cuerpo gana gana el germano así que veremos los alanos cuál es la táctica vamos allá cuando estés listo set y le damos listo pues ya ahí se mueven los escaramuzadores a caballo se mueve el bloque el sajón también el alano si la caballería se mueve más rápida la caballería alana parece que va a cambiar de flanco a los proyectiles de los alanos los manda hacia el flanco izquierdo para hacerle counter a los proyectiles de de los germanos de los sajones ahí tenemos van a cargar no solamente se quieren acercar para hacer una descarguita verdad hacer una descarga de los catafractos arqueros de la estepa que esto ya llevan tres y los catafractos cargan porque tienen esa ventaja de de ser más lentos la rapidez no esa lentitud de ser más lentos y no llegan a cazar los y vienen los alanos sea a tope vienen los alanos esa partida ahí de guerra de las estepas que está sufriendo el proyecto y si si su peculiar ataque no ahí lo manda esas jabalinas que no sé dónde han ido creo que han ido a parar ahí detrás tenemos general contra general en el centro goti con una unidad cada uno apoyándole efectivamente caería noble sajona con espadachines germánicos contra guerreros con hacha acorazados con la caería real alana y está perdiendo el combate sorpresa sorpresa los guerreros con hacha acorazados ahí vemos como se retiran ambos generales de caen el combate para la infantería ahí vemos distintos combates en los que los arpares están tomando la delantera están llegando ahí los catafractos arqueros contra los escaramuzadores aún así han sufrido bastante ahí y una buena pelota es una pelota ahí y ahí manda el resto de la caballería el alano y también manda algo más el lo diré los hermanos pero esa caballería real alana es que yo creo que es eso los alanos y falta falta caballería creo para los alanos porque tienen una caballería realmente ha quedado como a mitad de los dos mundos ¿no? sí efectivamente ni demasiada infantería para hacerle frente en verdad ni demasiada caballería para hacerle daño en el lateral han conseguido suprimir a la caballería de proyectiles sajona la primera línea sajona ¿eh? ha deshecho aquí a los alanos bueno pues los catafractos estos ahora vienen pero aún así ves es que los alanos ya casi no tienen no no tienen tropa ya es solo le queda una que está en medio está luchando ahí y también la calidad van a sobrar los sajones ¿eh? están ahí luchando en medio nos va a quedar 40 segundos la barra está bastante a favor ya de los sajones la verdad sí, 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 esto ya está más que decidido una batalla como hemos dicho en la que ya partirá el anano ¿no? en desventaja al quedarse en medio de dos mundos como hemos dicho Goti tendría que... ¿no? un roster diferente para presentar este combate la verdad ahí ya vemos como el anano empieza a cundir el pánico en todas las tropas sí, efectivamente, sí, sí ya solo va a quedar el general pero también va a huir ya está, ha desaparecido y vamos a tener una victoria ajustada para los sajones Cami que nos había desplegado 1920 y ha perdido 704 y Rubén que nos había desplegado 1140 y ha perdido 965 cabe destacar por parte de los sajones tenemos, mira, los espadachines germánicos uff, 104, 155, 168, 143 que son los que se han comido a los hacheros acorazados ahí enfrente y luego de parte de los aranos bueno, tenemos esos catafractos arqueros pero es que creo que le faltaba... le faltaba... le faltaba al alano para poder realmente hacerle daño a esta composición sajona que venía bastante fuerte, la verdad con una front line muy muy sólida le faltaba algo al alano entonces pues vamos a tener una victoria ajustada para Cami ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!